Que tal amigos, saludos a todos, bienvenidos a un video más En esta ocasión les traemos el video de un evento que tuvimos, de una boda Espero sea de su agrado Estos videos que subo de nuestro trabajo, nuestro equipo de audio Pues es más que nada para nada más compartirles las vivencias que uno va teniendo en cada evento Pues luego son recuerdos que a uno se lo van quedando Yo supongo que lo mismo pasa con todos ustedes En cada evento, a pesar de que a veces uno lleve el mismo equipo Pues siempre es distinto, porque obviamente son diferentes lugares Diferentes gustos en las personas Y ese es el propósito por el cual les comparto estos videos Para que ustedes vean un poquito de lo que a veces sucede en cada uno de los eventos Este mes de diciembre hemos tenido mucho trabajo Afortunadamente hemos estado trabajando lo que es viernes y sábado Entonces ya tengo ahí unos videos que les voy a estar compartiendo próximamente Tal vez en algunos ya me van a escuchar a la voz hasta un poco cansada Porque pues si está pesado los viernes trabajar Hacer el trabajo en la empresa con la que estoy Y luego llegar a cargar el equipo, el sábado descargar, ir a trabajar, regresar, cargar y otra vez ir al evento Entonces cuando haces eso cada ocho días pues si llega el punto en que ya te empiezas a sentir cansado Sin embargo pues yo grabo los videos y le echamos ganas para tratar de que los eventos salgan lo mejor posible Y pues la gente también se divierta Bueno pues les muestro entonces lo que pasó y como estuvo el evento Esta vez fue una boda Les comento que compré un micrófono nuevo especial para grabar los videos Ahorita se debe estar escuchando diferente porque ya lo desconecté de la cámara Es un micrófono Rode Trae su Dead Cat Se los comento porque van a notar en los videos que de repente se escucha más mi voz De repente se escucha menos Y cuando estás grabando hacia el audio y gira la cámara pues también hay un cambio de audio Es porque es un micrófono unidireccional Entonces pues capta más todo de frente y por las orillas es muy poco Hacia atrás pues igual casi nada Entonces les quería comentar esto El micrófono es muy bueno se los recomiendo Y también otra cosa de repente escuchan más mi voz porque Si estoy grabando O voy a decir algo pues Antes de grabar entonces conecto el micrófono hacia donde estoy Y ya cuando voy a grabar hacia el audio Pues grabó un nuevo video Desconecto y lo conecto hacia adelante Entonces Por eso van a notar esa diferencia en el audio Pero creo que va a sonar mejor Y bueno como les comentaba en el otro video que hice de los baffles Los black Este micrófono captura el audio a partir de los 100 Hz Entonces igual no es el bajo tan profundo como se escuchó en los otros videos Pero se va a escuchar más claro y pues más natural Este es el salón donde vamos a trabajar el día de hoy Va a ser una boda Bueno es una boda Nos están pidiendo que nos acomodamos aquí Ahí donde está el chuta En esa parte aquí Al lado de los baños Y este es el salón Está pequeñito Está Está padre Y ahorita ya vamos a empezar a descargar Aquí traemos un montón de esponjas Estas las utilizamos para que no se vayan a dañar las luces Para que todo vaya más justo O las bocinas Estos eran de unas electro boys que teníamos Nos los quedamos Y pues si no sirven Por eso traemos todas estas esponjas Se ve feo pero Pues si sirven Vamos a empezar a descargar Hoy vamos a trabajar otra vez con los dobles Y los QSC La estructura Y hoy vamos a poner proyector Y una pantalla Ahorita vamos a ver como Como la adaptamos Miren así es como Más o menos van a quedar Los bafles Y ahorita la estructura va a quedar adelante Ahora va a quedar adelante la estructura El salón es pequeño Entonces nos tenemos que Adaptar Para ocupar El menos espacio Que se pueda Pero también que no se vea tan mal Que no se vea ahí tan amontonado Ahorita a ver como Como nos va quedando La estructura lo bueno es que no es muy Muy larga Y lo que preocupa un poquito Es el tema de la pantalla Pero ahorita lo resolvemos A ver de que forma Pero tiene que quedar Amigos así va quedando El audio Pero acaba de surgir Un problema Es el segundo evento En el que vamos a usar Los láser Y este ya fallo Ahorita estábamos probando Aquí está este Se está trabajando bien Y les voy a mostrar Aquí el problema Que nos está dando Es que lo prendemos Y empieza a tronar Por dentro Empieza a hacer un ruido Como Algunos engranes O como si algo estuviera golpeando Y el problema es que Pues no No manda Las figuras Se ve nada más Luz difusa No sé que habrá pasado Es la segunda vez Que los Que los vamos a trabajar Vienen en sus cajas Vienen protegidos Vienen bien acomodados O sea que no se llevó Pues vaya algún golpe Ni nada De hecho Cuando regresamos De De Villa del Carbón En el evento de allá Los checamos Porque los limpiamos Y estaban trabajando bien Ahorita que ya lo vamos a usar La segunda vez Pues sucedió esto Miren Así que pues ahora hay que Checar A ver con el proveedor Si nos lo cambia O que es lo que pasa Y bueno Pues mientras tanto Nos vamos a tener que seguir Con los otros Con las Las dos luces Las dos luces Las de 90 watts Esas barritas azules Este láser Este es un Un apolo Un alien Y el otro El otro Uno W Bueno Pues vamos a ver Miren amigos Está bien raro Ahorita que les estaba Grabando El video Mostrándoles que no Funciona O que falló Lo dejé así Y ya está dando Ahora si Ya está dando Bien Pues el efecto Que debe dar De láser Está raro Miren Ahora si Pues no se De todas maneras Yo creo que lo voy a Checar con el proveedor No vaya a ser Que más adelante Si falle Y ya no quiera Funcionar Bueno Con que saquemos Ahorita el evento Y ya luego veo Que es lo que Procede El proyector Lo estamos Bueno Lo vamos a ajustar Ahorita lo estamos Colgando ahí Y ahí está La pantalla Vamos a ver Si se puede proyectar Yo creo que sí Ahorita les muestro Hey now You're an all star Get your game on Go Hey Hey now You're a rock star Get the show off Poco a poco Poco a poco Lentamente Yo me vuelvo Loco Loco Y es por ti Pero tú no me haces Un poquito de las orillas Pero tuvimos que adaptarnos Porque no queríamos ocupar Más espacio Ya están las luces La neta es que se ve chido Todo el equipo se ve chido Lo único Lo único que no se ve chido Son mis tenis Miren lo que les acabo de pasar Ahora se aplica de bocinas chidas Tenis y calzones rotos Creo que No soy el único ¿Verdad? Miren y este ya va por acá Ya va para allá también A ver tú chuta No, los de ese güey Si están chidos Están bien Ya están igual De modo Pero se ve chido ¿No? Ahorita ya está llegando la gente Y bueno En un ratito empezamos Claro que sí Vamos a abrir este evento musical Y qué mejor Esta noche Nos vamos de fiesta Con todos y ambos de ustedes Vamos a preparar Un tema musical Va proyectando algunas fotos Ahí en la pantalla Mientras ellos bailan el vals Y van a dar inicio A este evento musical Que es su noche de ellos Su noche y en la semana De Margarita y Miguel Adelante En este evento Nos tocó Carne adobada Sopa fría Ahí un poco de Pan baguette Y agua de jamaica Vamos a comer Y ya casi vamos a empezar Ahí está el chuta ya Degustando Un poquito de carne adobada Por estar grabando Ya ensucié todo el teléfono Su chamarra del chuta No se ha dado cuenta La pantalla ya quedó también toda sucia No la pueden ver Pero se manchó todo Se suponía que Puse mi chamarra ahí Para que no se ensuciara Y mi hermano Por andar grabando Me la ensució En este evento Las personas bailaron de todo Aquí sí fue campechano Les pusimos un poquito Variado de todo Y todo lo bailaron Y todo lo bailaron ¡Vamos todos! ¡Vamos con las malas! ¡Vamos! 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 Bien amigos, pues espero haya sido de su agrado este video. Les seguiré subiendo y compartiendo pues estas aventuras que tenemos en cada uno de los eventos. En algunos pues van a ser videos un poquito más largos, en otros más cortos dependiendo pues la ocasión y la situación. También por ahí a ver si voy a grabar un par de equipos de audio de algunos compañeros que ya me invitaron. Para también poderse los mostrar y bueno, si alguien de ustedes gusta que les grabe su equipo de audio pues yo con mucho gusto. Nada más si me avisan con tiempo para pues no cruzar fechas. Yo me encuentro en Atizapán de Zaragoza. Entonces aquí en los alrededores no se me complica ir a grabar. Bien, nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos los amigos que comentan y a todos los que se suscriben. Hasta la próxima. Oye mujer, lo que has provocado venir. No tengo explicación, me hondo en la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Me escondiste la máquina de Deeper Sound Los amigos de Argentina Los amigos de Venezuela